Los puertos de montaña son las principales vías de paso elegidas por las aves a la hora de cruzar los Pirineos en sus viajes hacia el sur. El estudio de la migración postnucial lo realizamos en los puertos de montaña entre la mitad de julio y la mitad de noviembre. Si quieres saber qué es lo que está pasando en migración en el puerto de Portaled, síguenos en Twitter en arroba portaled-seo.